¡Aplausos! 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 Felices radiantes, alegres y triunfantes, adoran al niño que ha nacido él. ¡Aplausos! Mil coros de ángeles descienden de los cielos, pues hoy ha nacido Cristo Señor. Gloria a Dios, gloria en las alturas, vayamos y adoremos. ¡Vayamos y adoremos a Cristo Señor! ¡Vayamos y adoremos a Cristo Señor! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!